Gracias por ver el video. Y todos juntos por el arte popular. Olé, 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 la sala no es mi, no va a cenar. Y todos juntos por el arte popular. Olé, 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 olé. A partir de la medida que tomó el PRO, o sea, el gobierno, de santear a trabajadores del Centro Cultural San Martín con la excusa de que como nosotros estamos acampando acá como una medida de fuerza, ellos tuvieron que cerrar el Centro Cultural porque no era seguro, o sea, eso es una excusa, porque claramente ellos cerraron el Centro Cultural antes de que nosotros iniciáramos el acampe. Nosotros iniciáramos el acampe en respuesta a esa medida que ellos tomaron. Pero bueno, están utilizando la justificación de como que nosotros estamos acampando, el lugar es inseguro, entonces no abren el Centro Cultural. Como no abren el Centro Cultural, no se pueden iniciar las actividades. Con esa excusa lo que hizo el gobierno fue santear a 63 trabajadores. Entonces, ante esa medida, lo que nosotros hicimos fue levantar el acampe por 48 horas. Para demostrar que si ellos quieren abrir el Centro Cultural, nosotros justamente queremos eso, queremos que lo abran. Entonces, sacamos todas las carpas, nos movemos a la vereda y esto fue el día de hoy. Y el día de hoy, a las 6 de la tarde, empiezan a caer brigadas con policías. Y de la nada, porque fue un movimiento muy rápido, caen todas estas policías que vimos acá. Y empiezan a entrar a la Plaza Seca, a lo que nosotros, un grupo que va afuera y un grupo que va adentro. Ni bien entraron, cerraron la reja, nos dijeron afuera o adentro, donde se quieren quedar. Nosotros decidimos quedarnos adentro para poder resistir. Y a partir de ahí, que estamos acá encerrados con toda esta policía, que al principio avanzó con dos líneas de policías ahí, con todos los cascos, las armistaduras, los escudos esos. Dos líneas de policías que avanzaron, nosotros éramos 15. Y la verdad que nos gustamos un poco, porque nos superaban el número completamente. Y bueno, pero no hicieron nada, se quedaron acá parados, desfilando, mostrando su uniforme. Adentro, la situación, saben cómo es, es igual que antes. La situación es la misma, están nuestros compañeros en el sexto piso, por lo que sabemos no han querido entrar. Porque por lo que tenemos entendido, todo este movimiento es por la denuncia penal por usurpación de un espacio público. O sea, por la plaza. Así que estamos acá. Y hace dos años y medio que lo están defendiendo, frente a una ofensiva del gobierno de que la ciudad ha de querer sacarlo. Entonces, lo defiendo incondicionalmente, porque se trata de que la cultura no es Parito Ortega cantando para 50.000 personas. La cultura es que todos puedan cantar, todos puedan tocar la guitarra, y esto es lo que estaban haciendo en la sala del verde. Ahora, estos chicos dan espectáculo, arte gratuito. ¿Usted cree que eso es lo que le molesta? Sí, por supuesto. Tienen una mirada de la cultura, todo vinculado al lucro. Se tiene que retirar la policía. Se tiene que retirar la policía, no se resuelve de otra forma. Porque acá no había nada que desalojar. Porque los integrantes de la sala del verde, en la sala, son los que la han venido gestionando. No hay ningún intruso que desalojar. Y acá, a la mañana, el acupe se había levantado. Así que no había ninguna orden de desalojo que se podía hacer efectiva contra nadie. ¡No hay una menor de agua! ¡No quieren recibir! ¡No quieren beber agua! ¡Ni quieren hacer todo esto para que no lo veamos! ¡Para que no vean la fuerza que hacen! ¡Refresores! ¡Ange de lo que hacemos nosotros! ¡Estudiantes somos! ¡No le da vergüenza! Queremos ponerte, ponerte a la izquierda, 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 no le da vergüenza. Quiero decir algo, quiero decir algo, quiero decir algo, hace dos o tres meses que yo fui acá, y yo veía la reja, le pregunté a mi esposo, Tomás, ¿esto es un centro cultural o es una cárcel? ¿Qué hace mi esposo? Es un centro negro sin identificar si sos morocho o blanco y te deja entrar o no, esto es un espacio público, ¡viva la cultura! Y les digo a los policías, tal vez hijos de ustedes quieran estar en la policía, quieran estar en el teatro, tal vez sus hijos estuvieran acá, ¡por favor no peguen! ¡Es un centro cultural! ¡Les pedí! ¡Les pedí! ¡Les pedí! ¡Les pedímos que aguanten a los compañeros! ¡Que la lucha no se pierda, se puede ganar! ¡Que los malditas sabandos va a contarle los medios! ¡Viene nuestra piedra, nuestra campesía cultural! ¡Apasamos un alcalde para el 0,50! ¡Y no dejaré la guerra con que sea la sombra! ¡Eh! Sontono en 적 moran! ¡Viva la guerra con que sea la célibatoga! ¡Viva la guerra con que sea la gente sigue hoje! ¡Genial! ¡D desen mata pume de Karen! ¡iversity! ¡ vamos! ¡Viva la guerra sin las redes resiste! ¡Detente! ¡Viva la guerra sin las Dziencias! ¡Viva la guerra con que sea la aver Pokémon! ¡Viva la guerra con el... ¡Viva la guerra con losolanos! ¡Viva la guerra con los сложantes! ¡Viva la guerra con el presidente! ¡Viva la guerra con los grandesاطos! Y hay gente, ¿qué es eso? Hay un montón de gente. No, no había nadie, Eduardo. Mirá, esta era la base de operaciones de ellos. Mirá, esta era la base de operaciones de ellos. Mirá, esta es la base de operaciones de Brownlee. ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! Con lucha la vamos a llenar, con lucha la vamos a llenar, si la fama la quiere esperar, la clase la vamos a dar, la clase la vamos a dar. Con el policio, con el policio de los patri, se va a partir, si la palabra nos quiere esperar, a ellos los vamos a encerrar, a ellos los vamos a encerrar. Y los restos, como la derecha, los callados, la cadena, de la hoja lo vamos a quemar, hoja, hoja popular, hoja, hoja popular. ¿Saben qué va a entrar, par, si la gente tiene botes de barrio? En silencio, estamos en la asamblea, chicos, por favor. Compañeros, vamos a hacer la asamblea, la cadena de su mano, y acá adentro, y esto va a ser el centro, así que vayan acercándose, así nos podemos escuchar. ¿Van a entrar aquí, agregada, poco a poco, 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 poco a poco. El proceso de cor, cuando tú me hablas, cuando tú me hablas, la calle del desengarnio mañana, pasearé con alegría. El proceso de cor, cuando tú me hablas, 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 ¡Gracias! 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 ¡Argüelo! ¡No corran! ¡Nos corran! ¡Anguilo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No corran! ¡Aguantame la remera! ¡Acá! ¡Aguantamos acá! ¡Aloquines! 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 ¡Aplausos! ¡Acá, acá la Bavista, vamos! ¡Levantalo, levantalo! ¡Por el puta! ¡Ataca, ataca! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Vale ahí vamos! ¡Vale ahí vamos! ¡Vale ahí vamos! ¡Vale acá! ¡Vale aquí vamos! ¡Vale acá! ¡CORRE! ¡ANDATE! ¡FUERA! ¡FUERA! ¡Fincome to our fans mismos! Si, si, si... ¡Por eso! ¡Vamámoslo Belico! No tienen nada los mexicanos, no tienen nada. No, no tienen nada. No tienen nada. ¡Venga por acá! ¡Venga por acá! ¡Venga por acá! Nos reagrupamos acá, nos reagrupamos acá, nos reagrupamos acá. No le demos el lobo, no le demos el lobo, vamos, le demos el lobo. Eh, vamos a dar la vuelta, vamos a juntarnos con las otras pibes que se fueron para allá. Quiere pinchada la tira. No, 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 no. No, 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 no. No cierren la mano, papá. No cierren la mano. Hay un compañero que salió con una manera de romper la pierna. Hay un compañero que salió con una manera de romper la pierna. El Callao y Corrientes, los que fueron emboscados, están viniendo para acá también. Ahí hay un abogado de Colectivo por la Igualdad. Esperemos que llegue porque él creo que tiene la información. ¡Sobato! Che, allá en la barricada, viejo. ¿Es allá? Sí, allá, allá. La están llamando allá. ¿Por qué? Porque viene por allá, Ayuta. Lo importante es que el abogado haciendo la tramoya, que se gana cuando se asienta el domicilio y sale. La sala tiene aguante, la sala tiene aguante. Tengo un pañuelito. Tengo un pañuelito. ¡Vamos! 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 Lo sacan de la calle! Tenemos que pagar para hacer semáforo, loco. Cualquiera. Es una verga. Y ahí esto, esto es lo que vamos a hacer, loco. Vamos que hablo bien atampado cada uno. Porque a mí, mirá, un corchazo nomás. Uno solo. Pero no me duele. No me duele ni mierda. Porque yo soy Gavito. Yo me llamo. Soy importante. Y no vivo de la política. Vivo de mí. Porque a mí me gusta que la gente viva y tenga... ¡Viva! 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 Estamos, no tenemos para dónde mierda ir. No, perfecto. Sepamos eso. Así que decimos, boludo. Vamos a decidir allá y nos movemos para correr. Vamos, no, vamos. No, 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 no. Vamos para correr. Vamos, vamos. Gente, los que van a Chacarita, se acercan acá a la compañera para ir hacia Chacarita. Vamos, vamos. Los que van a Parque Patricios, van con Fede o con el chico del sombrero. Vamos acá, a la Nueva Martona, los que van... Vamos todos. Todos en los grupos. Todos aquellos que hayan filmado, sacado... No, 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 no. Sería bueno que vayan ya a subirlo a internet. ¡Chacarita, son todos! ¡Chacarita, son todos los que van a comer! ¡Suscríbete! Hay tres compañeros que tienen heridas de bala de plomo y después la situación fue, como lo es ahora, estar en la comisaría para que liberen a los compañeros que no los liberan. Hay tres compañeros detenidos y después hay los tres compañeros que están heridos de bala que también se los quieren llevar detenidos. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es una concentración en el obelisco. A partir de esa concentración vamos a hacer una asamblea en defensa de lo público, que es un espacio donde nosotros venimos empezando de la sala al verde y a partir de ese espacio después vamos a hacer una marcha al Ministerio de Cultura a exigir una solución de fondo al conflicto de la sala. Y el viernes hay 15 cortes simultáneos y esperamos que se suban muchos más. Los medios dicen que es un enfrentamiento y es una represión brutal. Más o menos esa es la situación y vamos a seguir en la lucha. No, el viernes no me agarre, es un poco. Hola. Hola. Hay un compañero que está herido en la pierna por la bala de plomo que está en el hospital Durán. Los otros dos están en Argerici. Todos los balazos fueron en las piernas, por lo cual ninguno está en gravedad ni al límite de la muerte. Pero no importa, porque el otro día, ayer, hoy mismo, esta madrugada, pudimos haber tenido un nuevo Luciano Ruga o un nuevo Mariano Ferreira. Que no se haya dado, fue una cuestión de centímetros. ¿Está bien? Entonces, nosotros nos tenemos que seguir cuidando, nos tenemos que seguir organizando. Gracias. ¡Falta los pesos! ¡No estamos todos! ¡Falta los pesos! ¡No estamos todos! ¡Falta los pesos! ¡No estamos todos! ¡Falta los pesos! Un centro cultural. Un techno cultural. Un teatro. No se pueden creer, no se pueden creer. Un centro cultural. Arte. Poesía. Teatro. Pintura. Fotografía. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen acá adentro? ¡Sátrapas!